¡Everybody dance now! Twitter me estaría invalidando porque, patata, el día que esta gente se entere de cómo funcionan una gran parte de los canales grandes de YouTube, le dan tres infartos cerebrales seguidos. Eso sí, lo que más gracia me ha hecho de este episodio absurdo es ver cómo se venden el tema entre ellos, en plan... Tío, tío, mira, mira lo que he descubierto. Todo eso mientras comparten una captura de los créditos de uno de mis vídeos. ¡Yo me llamo Ralph! ¡Wow, progress! Vuestra capacidad de investigación me asombra. Estáis a la altura del tío que descubrió el año pasado que en el mar había peces. Pues bueno, centrándonos en las polémicas de verdad, esta semana ha estado repleta. Tanto es así que hoy no traigo una sola polémica progre para comentar. No, 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 traigo tres. Así que poneos cómodos y disfrutar tranquilamente de este 3x1 que la vida nos ha regalado. ¡Adelante con la intro! Atentos a los titulares. ¿Qué problema tiene la Casa del Dragón con el colectivo queer? Nada de nada, nada de nada. Esta no es la representación que estamos buscando. Los espectadores disgustados y atónitos critican a Netflix después de agregar la etiqueta LGBTQ a la serie de Jeffrey Dahmer. ¿Cómo ha fallado los anillos de poder a los fans LGBTQ más? Pues sí, gente, esta ha sido la semana de la homofobia. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. No se ha salvado del señalamiento ni el becario que le lleva los cafés a los directores. Vamos a cogerlas por orden, porque aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos por la Casa del Dragón. Juego de Tronos, una de las mejores series de la historia. Como es comúnmente conocida, siempre ha tenido un desarrollo acostumbrado a asesinar a casi todo el mundo. Sí, pero en lo que a personajes del colectivo Vicky se refiere, se lleva la palma. Siempre ha habido un subtexto homófobo que resulta imposible ignorar. Es que, como recordaréis los fans de la serie de Juego de Tronos, esta era una serie muy pacífica, en la que lo moría absolutamente nadie jamás. Por lo tanto, si ahora en este spin-off están muriendo personajes que resulta que son gays, tiene que ser sin duda alguna por odio homófobos. Y es que no hay más explicación. En un mundo donde todos mueren, los hombres queer como Oberyn Martell, Loras Tyrell y el rey Denley han sufrido muertes más sangrientas que muchos otros. Y tampoco es que las mujeres del colectivo hayan tenido un destino mucho mejor, salvo Yara, que logró alcanzar con éxito el final, mientras el resto caían como moscas a su alrededor. Vamos a ver, prácticamente todas las muertes del universo de Juego de Tronos son sangrientas, o por lo menos, originalmente macabras. ¿Cómo puedes estar quejándote de que los personajes gays de este universo sufran estos mismos destinos? Además, en un artículo que empieza con la frase Si hay algo seguro en Poniente, es que nadie morirá nunca por ser anciano. Vosotros mismos lo estáis diciendo, todo el mundo vive amenazado por la muerte en esa serie. ¿Cómo va a ser entonces esto discriminatorio contra los gays? A mí lo que me parece es que esta gente quiere representar a las personas LGBT de una determinada manera, independientemente de la ficción en la que estén. Y eso no es inclusión, ni mucho menos integración. Es usar las series para hacer tu propaganda, como si fuesen una pared en la que pegar un cartel electoral. Y ojo a esto, porque ya es directamente para troncharse. La Casa del Dragón, una serie donde los gays pueden desafiar todas las probabilidades y vivir felices y amarse, pero solo durante una escena o dos, por culpa de gente heterosexual. ¿Qué coño les pasa la cabeza? Que no falte el recordatorio diario de que la gente heterosexual es el diablo. Eso es imprescindible, que la culpa no se genera de la nada. Pero en fin, este párrafo nos dice que está fatal que en la ficción los verdugos de la gente LGTB sean los heterosexuales, ¿verdad? Pues esto nos lleva a la siguiente polémica del día, que es la serie de Netflix sobre el asesino Jeffrey Dahmer, interpretado por Ivan Peters. Atentos a este asunto porque aquí ya nos damos cuenta de que jamás están contentos con absolutamente nada. Netflix ha sido criticado por los espectadores después de agregar una etiqueta LGBTQ a la nueva serie, de Jeffrey Dahmer, quienes enfurecieron. Esta no es la representación que estamos buscando. Muchos llamaron a la plataforma de transmisión, que ahora eliminó la etiqueta, diciendo que estaban atónitos y disgustados o por la elección. La serie sigue al infame asesino en serie de Milwaukee que asesinó a 17 personas entre 1978 y 1991, muchas de las cuales eran jóvenes afroamericanos homosexuales. Pues vaya, que una serie muestra a heteros matando homosexuales está mal, pero cuando quienes matan son los propios homosexuales, pues también está mal. Esta gente está decidida a no estar nunca contenta con nada. ¿Qué queréis que os diga? A mí ponerle la etiqueta LGBT a una serie protagonizada por un miembro de la comunidad LGBT me parece lo más lógico del mundo. Pero recordemos que ellos no buscan exactamente representación LGBT, sino representación de las ideas y visiones que quieren difundir sobre la comunidad LGBT. Y mira que no estamos hablando de un personaje ficticio como Aníbal Lecter o Alex de Larch. Estamos hablando de hechos reales que fueron hechos por una persona real. No es que alguien se esté inventando un personaje oscuro y siniestro para desprestigiar el mundo queer ni nada de eso. Por supuesto que no todos los gays son como Jeffrey Dahmer. Obviamente, para mí es hasta molesto tener que aclarar esto. Pero, por lo visto, hay gente que piensa que se puede llegar a esta conclusión. Así como gente que piensa que solo debería hablarse de las historias LGTB alegres y positivas. A pesar de que historias como la de la serie de Netflix retratan hechos traumáticos por los que ha pasado la comunidad LGBT. Y se supone que eso es bueno. Jeffrey Dahmer fue un asesino serial homosexual que aterrorizó a la comunidad gay de Milwaukee en los años 80. Y la historia de las víctimas miembros de ese colectivo también merece ser contada. Estas quejas van en contra de la inclusión como es debido. Pues en cuanto a los personajes históricos no homosexuales, los biopics representan tanto lo bueno como lo malvado. Así que, amigue aliade. Si vas a pedir algo diferente a eso para la comunidad gay, tú no estás pidiendo inclusión. Ni siquiera estás pidiendo igualdad. Estás pidiendo un trato especial. Pero esperad, que la cosa no termina aquí. Tenemos con la Casa del Dragón quejas de que la comunidad LGBT se la represente como a las víctimas. Luego tenemos, con la serie de Netflix, quejas porque a la comunidad LGBT se la represente como a los verdugos. ¿Qué más puede venir con los anillos de poder? Pues lo que nos cuenta este artículo de fotogramas. Artículo que salió un día antes del que hablábamos al principio, el de la Casa del Dragón. Por lo visto, en la plantilla de fotogramas hay una obsesión con la representación queer en la ficción fantástica que no es ni medio normal. Que envíen a un psicólogo a la redacción a hacer terapia de grupo o algo. Que me pongo mala solo de imaginarme cómo debe de estar esta gente. Pues según el artículo, resulta que muchos fans de la Tierra Media llevan décadas imaginándose una relación gay entre Sam y Frodo. Así como viendo características de la comunidad coiris en personajes como Legolas o Gandalf. Según fotogramas, este hecho convertiría automáticamente las adaptaciones del Señor de los Anillos en unas aliadas de la comunidad LGBT. De verdad, no me piráis explicaciones porque no las tengo. Yo solo os traslado lo que dice este artículo. Debido a esto, que la serie de Amazon Los Anillos de Poder no tenga personajes abiertamente LGBT, pues es una traición y una decepción. La decepción. La traición, amigo. Es decir, esta gente se monta tremenda película que solo existe en su cabeza sobre los personajes de una saga. Y como una nueva adaptación de esa saga no responde a esa fantasía imaginaria, es una decepción. Yo no sé si esto es una estupidez, tener el ego más inflado que un globo aerostático o las dos cosas a la vez. Pero ojo, que luego te dicen que ellos siguen y seguirán buscando toques gays en esta nueva adaptación y que ya han encontrado algunos. Entonces, ¿cuál es la queja si podéis seguir tratando esta serie como tratabais el Señor de los Anillos? Para hacerla corta, estas polémicas nos demuestran las verdaderas intenciones de algunos voceros de la comunidad gay respecto a algunos productos de ficción y la inclusión. Ellos no quieren animar a sus creadores a tener la libertad artística de incluirlos. Quieren usarlos como marionetas para que incluyan lo que a ellos les interesa. No les gusta que haya personajes gays que sean víctimas, pero tampoco que sean asesinos. No les gusta que no haya personajes gay y les mosquea que se insinúe tácitamente. Dejale el tomate, pero sacale la lechuga. Dejale el orégano, pero reemplazame la cebolla por la gaseosa. Y agrandame las papas y cambiamela por un cono de vainilla. Es decir, quieren que las historias que involucren a personajes de esta comunidad se escriban exactamente como ellos quieren imponer. Que digo yo, que si va a ser así, bien podrían ellos hacer sus propios productos. Pero todos sabemos lo que decía Tolkien sobre el mal y la capacidad de crear algo nuevo. Y lo que no han pensado estos justicieros sociales de Salón es que banalizar con la homofobia de esta manera, reducirla y simplificarla a estas absurdeces, lo único que consigue es que se deje de prestar atención a sus reclamos. Si absolutamente todo a tu alrededor lo problematizas convirtiéndolo en homofobia, ya nada será homofobia. Y el verdadero sufrimiento de personas que en la actualidad sí que son discriminadas en determinados países por su orientación sexual pasará inadvertido. Y eso es algo que yo no pienso tolerar. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, son unos dos. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao. Gracias.